¡Hijas de madres trabajadoras son más exitosas! Foto, UNSPLASH Las madres profesionistas tienen ya un nuevo motivo para sentirse orgullosas pues el esfuerzo casi sobrehumano que hacen al trabajar y atender a sus familias ha rendido frutos. Un nuevo estudio publicado en la revista Trabajo, Empleo y Sociedad en el mes de abril, revela que las hijas de mujeres que trabajan suelen ganar más dinero y conseguir mejores empleos cuando llega su momento de insertarse en el mundo laboral. Mamás trabajadores crían hijas exitosas. Foto, UNSPLASH Según dicha investigación, un equipo de expertos en recursos humanos analizó los datos recopilados de dos grandes encuestas internacionales mediante las cuales tuvieron acceso a información sobre la carrera y familia de más de 100.000 hombres y mujeres. Los investigadores concluyeron que los hijos de madres profesionales suelen tener una vida distinta a la de los que fueron criados por amas de casa, pero no necesariamente peor. Las hijas de madres profesionales tienen más chances de ser exitosas en el mercado laboral una vez adultas. Lee también, Atala Sarmiento de regreso a la televisión y no te imaginas en qué programa en el caso particular de las jóvenes que crecieron con una madre que trabajaba. Estas tienen más posibilidades de tener sus propias carreras de adultas, con mejores salarios y empleos de mayor prestigio y beneficios. Las cifras hablan por sí mismas. En Estados Unidos, las hijas de madres profesionales ganan un 23% más que las que fueron criadas por mamás que decidieron quedarse en su hogar. Si se evalúan a los 25 países desarrollados analizados en la encuesta, el 21% de las mujeres cuyas madres tuvieron trabajo llegaron a alcanzar la categoría de supervisoras en sus empleos, contra sólo el 18% de aquellas que tuvieron madres amas de casa. El estudio pone el foco en el sentimiento de culpa que la mayoría de las mujeres sienten al momento de dejar a sus pequeños en el hogar. Existen muchos motivos por los que las mujeres deciden trabajar, explicó Kathleen M. Zaygin, la autora del estudio y profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, en diálogo con la revista Money. Lee también, ranking de las ocho caricias que más excitan a los hombres en la cama. Gran parte de los distintos cuestionamientos están vinculados con la creencia de que supuestamente lo hacen en detrimento de su familia. Esto genera que las madres sientan culpa, agregó. Los expertos aseguran que las madres que deciden quedarse en casa no deberían pensar que están comprometiendo el futuro de sus hijas. Como criar mujeres fuertes madres trabajadoras crían hijas exitosas las hijas de madres trabajadoras ganan más dinero estudio. ¡Gracias!